Aca vete, baila aqui Mira vete aca Vete Penedor 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 ¡Gracias! 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 Este también es Chachana de aquí ¡Gracias! Este no es Chachana de aquí ¿Cierto? Pongan el de la película O el otro también ¡Dagawey! ¡Gracias! ¡Chuchu! ¡Muy bien! ¡Chinzule! ¡Este es un Workaway! ¡Gracias! 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 Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡Que todo el mundo vive feliz Todo el mundo vive feliz Cuando me deja de tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Cuando me deja de tocar Haciendo un calor Y le haciendo un grito ¡Hey! ¡Puede, dos, uno, tres! ¡Coge! ¡No te preocupes, se las dio! ¡Las tías rosa! ¡Denido! ¡Denido! ¡Párense de bailar! ¡Es el plato hondo y la cuchara y un chuchu chuchu! Güey, esta baila es un workout Por favor, por favor Oye, yo fui minor, güey, o sea, por... Ucranose de bailar No, no no No, no, no No, no ¡Feliz! ¡Eh! 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 ¡Feliz! ¡Feliz!